Esta persona, quien dijo llamarse Francisco Olmos, es hijo de un ministro del Poder Judicial. Esta persona trabaja en la Suprema Corte de Justicia y percibe un sueldo mayor al del presidente López Obrador. Fue puesto ahí por recomendación de Rafael Cuellos Etina, quien es secretario de Acuerdos. Otra más de la Suprema Corte de Justicia. Pero oigamos sus argumentos. Totalmente falso, no se afecta a la base laboral, por simplemente en el dictamen, nos basamos en los datos concretos compañeros. En el décimo transitorio del dictamen que ya fue aprobado, se habla que se van a garantizar los derechos laborales de toda la base laboral. Se van a garantizar estos derechos que por ley les corresponden. Hay que recordar algo, y por último concluyo con eso, que esto no es contra los jueces, no es contra los ministros ni los magistrados, es a favor de la justicia. Última pregunta, por favor. ¿Pueden explicarle al gran pueblo de México cómo les va a beneficiar? Lo que sucede es que como estudiantes deben de comprender que tenemos otras actividades y responsabilidades. Va a ser la última pregunta y sí les pedíamos que respeten esta parte. ¿Pueden explicarle al pueblo de México cómo les va a beneficiar que los candidatos que van a elegir a jueces, magistrados, ministros, sean elegidos por el partido en turno? ¿De qué medio eres? Pueden decirle, porque miren, a mí me preocupa que en el siguiente gobierno, pues gane el PRIAN. ¿De qué medio eres, compañero? No me preocupan. ¿De qué medio eres, compañero? No, 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 vamos a responderle al compañero. ¿Es PRIZAN! Vamos a responder, va. ¿Puedes responderle a qué beneficia el pueblo de México que ahora la autoridad sea el que ponga a los jueces? Parece que más que una pregunta es una opinión, ¿no? Y bueno, pero a ver, si hay una pregunta, si hay una pregunta de fondo, que intento, en verdad que intento cachar la pregunta, porque insisto, es una opinión. Empezar con que esta reforma plantea, uno, que no haya financiamiento de empresas ni de partidos políticos, ¿no? Eso queda muy claro en esta reforma. Si usted lo quiere ignorar, es otra cosa, porque por ahí va su opinión. Y la otra, ¿qué hay, qué poder más fuerte hay por sobre la del voto de las y los mexicanos? Ninguno. Quienes vamos a elegir, vamos a ser nosotros. Lo que pasa ahora con la reforma es que el presidente y su mayoría en el Congreso podría negociar a las y los magistrados. Lo que queremos es democratizar. Y vean ese discurso hipócrita, me atrevo a decir, que dicen que buscan la democracia, que buscan las libertades, que buscan los derechos. Hay que darle derecho al pueblo a elegir y hay que democratizar el Poder Judicial. Esa es nuestra respuesta. Gracias. Esta persona, quien dijo llamarse Francisco Olmos, es hijo de un ministro del Poder Judicial. Esta persona trabaja en la Suprema Corte de Justicia y percibe un sueldo mayor al del presidente López Obrador. Fue puesto ahí por recomendación de Rafael Cuellos Etina, quien es secretario de Acuerdos. Otra más de la Suprema Corte de Justicia. Pero oigamos sus argumentos. En el financiamiento y aparte en que el pueblo va a elegir. Es que no tiene nada que ver. Soy Francisco Olmos, soy secretario de Estudio y Cuenta, soy abogado y soy filósofo por la Facultad de Filosofía de la Reyes. Ahí tenemos a Francisco Olmos que vino a provocar. No, no está bien, pero sí nos da la impresión de que no hay mucho conocimiento. Oye, me salvo en el artículo 39 constitucional donde dice que no se puede parar la justicia para la nación en general, para todos los ciudadanos. Y en un acto inédito, quienes están al frente, ocho ministros, se retiran con sueldo, con prácticamente la conducta de decir no vamos a impartir justicia. ¿Qué opinión tienes en ese hecho del artículo 39 que es muy claro que no se puede dejar el bono sin justicia? Es decir, no se pueden retirar ellos si se retiraron. Pues mire, yo creo que algo se tiene que hacer. Yo creo que es un mensaje político, obviamente, de que el Poder Judicial debe manifestarse en contra de una política que no busca verdadera justicia, sino que quiere cooptar a otro poder. Me parece que es una decisión que corresponde también por los reclamos que han hecho los propios trabajadores del Poder Judicial. Y en solidaridad con ellos es que se tomó la decisión por los ministros porque así ellos la justificaron, escuchando a sus trabajadores y por eso tomaron esa decisión. Pero es en contra de la misma Constitución. Los trabajadores se pueden ir a huelga, a lo mejor con sueldos pagados, pero los ministros no. Es una clase privilegiada, es una casta divina. Es un mandato de la Constitución. Yo creo que es una forma de defender la Constitución. Pero ya no está defendiendo interés, está defendiendo a una casta divina. Pero lo que hicieron los ministros fue un reclamo y hay un llamado a atención de que hay que defender la Constitución. Pero si la están defendiendo, ¿cómo la transgreden entonces? Así es. ¿Cómo la están transgrediendo? Es claro, el artículo 39. Seguimos trabajando, dando trámites, asuntos urgentes, como los jueces magistrados, el ministro, lo hicieron de la casta del Real y de la casta del Real. Lo que yo le dije a los compañeros, yo quiero poner atención, es que finalmente el pueblo va a elegir los candidatos que el Poder es lo que es. Eso es preocupante. El día de hoy es morena, el día de mañana es el Real. Vamos a tener jueces que sean puestos por el Poder. Exactamente. Pero ¿cómo puedes asegurar eso cuando todavía no sucede ni siquiera la primera elección? O sea, sería como volvernos magos con una bola mágica y traer el futuro cuando todavía no existe, ¿no? No, bueno, es que yo creo que ser muy ingenuo. Mira, desde los números van a ser dos candidatos del presidente, dos candidatos del Poder Legislativo y dos del Poder Judicial que ya casi es un poder. Pero eso es hoy, no es el futuro. Entonces, solamente por números, ¿qué probabilidad hay que se elijan jueces que vienen del Poder Judicial? Pues la probabilidad es menor, eso es obvio. Y además, dime tú, ¿no sería ingenuo creer que no pase así? Que no tengamos jueces elegidos por Morena, si Morena tiene toda la estructura, todos los recursos para hacer que los candidatos que lleguen a ocupar esos cargos importantes no desean candidatos puestos. Bueno, por lo que vemos, este joven está adoctrinado por las mismas ideas de los panistas, porque la respuesta es la misma, todo el tiempo es la misma. Se ve que se informan únicamente con Loret, con Ciro. No, pues sí, ahí no hay diferencia en sus respuestas, ni hablar. Vamos a escuchar opiniones. Arriba al 39 constitucionales. Hola, aquí Reconvicciones, Claudia Cusina, Constitución, Estado de la Constitución, los compañeros que ya nos organizamos permanentemente, y bueno, nosotros estamos a favor de la reforma, porque esto es el primer paso para poder garantizar un sistema de justicia para todos y todas. ¿Qué pasa con nosotros cuando vemos a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, siendo cooptados por los intereses del sistema de justicia? No es posible que nosotros no tengamos acceso a este tipo de justicia, pero ahorita que venimos a protestar, se nos interrumpe, porque hay personas que defienden ahorita los privilegios, que necesitan cuidar, porque son muy de ellos. Entonces, pues, yo creo que la reforma es un gran paso, porque hace rato lo mencionaba la compañera Laila Manilla, ¿cómo se barren las escaleras? ¿Usted barre de abajo arriba o de arriba abajo? Gracias.